Madonna muestra su cuerpo desnudo en Instagram. A sus 58 años de edad, la polémica cantante estadounidense Madonna causó furor en las redes sociales al colgar una foto en la que muestra su escultural cuerpo desnudo. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. La foto se volvió viral en minutos y así la reina del pop vuelve a dejarnos con la boca abierta. Cristiana Ronaldo vuelve a romper récord. El futbolista portugués vuelve a hacer noticia al romper otro récord, pero esta vez no se trata de fútbol sino de Instagram. Y es que el jugador merengue alcanzó los 100 millones de seguidores en esta red social. Números que ni su rival Leo Messi ha logrado igualar. Despacito alcanza el billón de visitas en YouTube. Así es, el contagioso tema de Luis Fonsi y Fit Daddy Yankee superó el billón de visitas en la plataforma YouTube. A tres meses de su lanzamiento, Despacito se convierte así en uno de los videos más vistos en la historia de esta red social.